A continuación, homenaje al doctor Jorge Casas Castañeda. Invitamos al podio al doctor Fernando Vélez Vilcapoma, egresado de la promoción número 12 de 1974, quien hará una semblanza del doctor Jorge Casas Castañeda. Buenas noches, distinguidas autoridades de nuestra universidad. Señor decano de las facultades de Medicina, Estomatología y de Enfermería, el doctor Pedro Saúl Nogarte, señor vice decano de la facultad de Medicina, el doctor Félix Medina Palomino, señores profesores, señores alumnos y exalumnos, familiares del doctor Jorge Casas y de todos los profesores homenajeados. Cuando nuestra universidad, a través del señor decano, me invitó a participar en la ceremonia homenaje a maestros eternos para hacer una semblanza de mi compañero de estudios, colega y amigo del doctor Jorge Alberto Casas Castañeda. Me asaltó el temor de que sería una tarea difícil de cumplir, pero que también era imposible de rehusar. En determinado momento, le comenté a mi hija que la tarea estaba siendo muy difícil. me respondió, céntrate en la persona, principalmente. De modo tal que no pretendo una semblanza objetiva, sino apenas un testimonio personal y afectivo que invite a cada uno de quienes lo quisimos a formular un concepto de lo que significó Jorge en sus vidas. Recordamos al amigo entrañable, al que sabía escuchar y con pocas palabras reflexionar y dar un consejo, Jorge, quede en nuestro corazón, en el lugar donde nuestros buenos recuerdos harán que no lo olvidemos. Ha estado siempre cerca nuestro y allí se quedará. A poco de conocerlo, uno lo distinguía por la calidad de su clínica, por la inteligencia y la sagacidad de sus intervenciones, que siendo cortas y en ocasiones hasta lacónicas, transparentaban al hombre culto, ponderado, reflexivo. Más allá de honrar la memoria, mi deseo es compartir no sólo el dolor por la pérdida, sino también compartir anécdotas, vivencias, aprendizajes, en definitiva, todo aquello que compartimos en vida. ¿Cómo conocí a Jorge? Habiendo ingresado a la universidad, obviamente estaba muy contento, pero yo no había estudiado en la academia en la cual se preparan más del 90% de los que ingresan. Yo estudié en otra academia y no conocía a nadie de los que habían ingresado junto conmigo. Estaba allá en el local, me habían cortado el cabello y parado solo en una esquina. Jorge se acercó y me dijo, ¿Cómo te llamas, amigo? ¿En qué colegio has estudiado? Yo le contesté mi nombre y le dije en el Colegio Guadalupe. Él me respondió contento, yo también estudiaba en el Colegio Guadalupe. Hubo una conexión inmediata ante tanta amabilidad. Fue mi primer amigo en la universidad y de ahí en adelante fuimos amigos entrañables. Brevemente, algunos alcances sobre lo que es nuestra semblanza de Jorge. En el último número de la revista Acta Herediana se ha publicado un artículo en memoria Jorge Casacastañía, prototipo del médico que necesitamos. que fue redactado por el doctor Félix Terrones Silva, compañero de promoción. Lamentablemente, no va a estar presente hoy día acá por motivos familiares, pero colaboramos en la medida de lo posible evidentemente la familia, las hermanas, la esposa, yo también, Rómulo Reaño, ¿no? Pero el que se lleva el mérito del artículo obviamente es Félix Terrones. En el año 2015, la Sociedad Peruana de Medicina Interna, en el número de esta revista, donde Jorge en esa época era vicepresidente del Consejo Directivo, 2015-2016, publicó un editorial, porque era también editor de la revista, en la cual hay un artículo que se llama Por un sistema único de salud. Ese artículo es bastante detallado sobre lo que significó el poner este nombre a nuestra promoción, UPSH 1974, Omero Silva Díaz por un sistema único de salud. Él analiza en el 2015, ¿no? Pasado 40 años de haber terminado, cómo es que se avanzó o no en lo que se consideraba que era una cuestión ideale en esa época que era tener un sistema integrado de salud, o sea, un sistema único de salud. Y bueno, él analiza una serie de temas, principalmente el aspecto económico, el Producto Bruto Interno, y ve que si bien se ha avanzado en algunas cosas, siempre se mantienen una serie de deficiencias y no se ha logrado optimizar al máximo la atención, sobre todo a la gente más desfavorecida. Entonces, esto habría que leerlo si les interesa. brevemente una reseña, Jorge nació el 13 de septiembre de 1949 en Puno, pronto se va a conmemorar su cumpleaños, estudió estudios secundarios en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, como hemos dicho, y aquí tenemos una foto de Jorge desfilando en el campo de Marte con su promoción de compañeros de Guadalupe. Después se graduó de médico cirujano y acá hemos rescatado una foto cuando estamos en el Colegio Médico recibiendo nuestra colegiación. Se graduó como médico cirujano entonces en nuestra universidad. Culminó sus estudios de medicina interna en el año 1979, obtuvo el grave magíster en 1986 y de doctor en medicina en el año 1992. Fue profesor principal del Departamento de Clínica Médica de la Facultad de Medicina, miembro del Consejo de Facultades del Consejo Universitario, director de pregrado de la Facultad de Medicina y el año 2020 recibió el grado de profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Horede. Fue jefe de servicio y posteriormente jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Arzobí Polo Aiza. En la práctica privada trabajó en la Clínica de Medicina de Santé y en la Clínica Internacional donde fue director médico. Fue, como hemos dicho, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna en el periodo 2015-2016, editor de la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Siempre él tenía mucho en primer lugar de todo lo que hacía aparte de su carrera médica era su familia, la familia era lo más importante para él y después también eran los amigos, los amigos de su promoción de Guadalupe, los amigos de la promoción de Cayetano Heredia en 1974 y nosotros nos hemos caracterizado por reunirnos todos los años sin faltar salvo por el tema de pandemia, pero después nos hemos reunido todos los que estábamos acá y eso es algo que queremos que se mantenga. Él tenía la cualidad de combinar su inteligencia con una sobriedad y modestia y esas cualidades son importantes. fue bastante importante para mí la amistad, sus buenos consejos y enseñanzas que me permitieron ver más allá de la facultad de medicina. Cuando terminamos el externado y llegó el momento de decidir dónde hacer el internado, Jorge nos reunió a sus amigos más cercanos y nos explicó los motivos por los cuales él prefería el hospital Cayetano Heredia y luego en una discusión muy minuciosa decidimos hacer el internado allí juntos. Para mí fue un punto de quiebre en la vida del grupo. Igualmente cuando terminamos el internado conversamos sobre nuestro futuro y él era un convencido de que debíamos quedarnos en el Perú. La principal razón era que si bien la universidad nos había formado en la excelencia académica también como médicos para la realidad del país con un compromiso para la atención de la población peruana. En un momento en que la mayoría de sus egresados se iba al extranjero y se consideraba esto como exitoso decidimos quedarnos en nuestro país. Más aún ya recibido como médico internista y poniendo en práctica sus ideales decidió trabajar en una región olvidada del Perú las provincias altas de Cusco. Allí desempeñó una importante labor asistencial y cimentó su compromiso político adquirido desde los primeros años universitarios. Para muchas personas rendirle homenaje a un ser querido fallecido es un evento de una sola vez. Nosotros sus amigos pensamos en tratar de crear una tradición para hacer perdurar su recuerdo. Jorge era una persona excepcional siempre dispuesto a tender la mano a los demás y a ofrecer su apoyo incondicional. Su sonrisa cálida y su buen humor contagioso alegraban incluso los días más grises. Sabíamos que podíamos contar con él en cualquier momento sin importar las circunstancias. desde las largas charlas hasta las escapadas de a veces solo pocos minutos cada momento a su lado fue único e irrepetible. Se apagó prematuramente aquella vida tan llena. Jorge fue un trabajador incansable fue una mente preclara fue un corazón generoso y agradecido. Su partida temprana nos tomó por sorpresa a todos aquellos personas que en el diario Vivir conocimos a un hombre saludable buen amigo generoso y sencillo. Esa partida intempestiva deja un gran vacío en nuestra comunidad médica especialmente en los estudiantes en los que sembró una huella imborrable en el ejercicio de su cátedra y en los resultados de sus consejos que eran más de un padre que de un docente. Chino como te decía cariñosamente nos has enseñado con tu partida que somos tan frágiles que aún creyéndonos fuertes no dejamos de ser unos simples mortales. Su trayectoria de trabajo al servicio de la salud en el Hospital Nacional Arzobifio Pablo Loaiza que él consideraba su segundo hogar se benefició del caudal de sus conocimientos. Él fue un profesor y maestro y los médicos recientes en formación los alumnos y los familiares de sus pacientes a los cuales transmitía seguridad y confianza al utilizar con gran profesionalidad el método clínico de la anamnesis examen físico prolijo diagnóstico certero y elección del tratamiento adecuado. Fue un apasionado defensor del uso racional de los antibióticos muy requerido y demandado en las interconsultas cotidianas. Nos obsequió el lujo de su experiencia de conocimientos y sabiduría. Una anécdota cierta pero que ya es una leyenda urbana fue que estando en una reunión con un grupo de amigos de nuestra promoción compartiendo y tomando algunas bebidas espirituosas estuvo conversando con nuestro compañero Germán Benito y él le refería que tomar licor le hacía mal y se sentía débil. Observó sus párpados algo caídos hizo una receta de prostimina y una jeringa descartable que se compró en una farmacia cercana y con esto se le aplicó una polla intramuscular en el hombro y a los minutos se notó una evidente mejoría. Se le diagnosticó una miastenia grave. Años después yo lo tuve en mi hospital en el Revaliate cuando lo operaron a Germán de un timoma cuál era la causa de su miastene. Por último contarles que el 9 de noviembre de 2023 tuvimos una reunión en un café de Plaza San Miguel el Chino Casas Félix Terrones y yo esta es una foto de ese momento fue una reunión que fue varias veces postergada por diversos motivos yo estaba un poco mal de salud Félix no tenía tiempo y Jorge siempre nos decía pero tenemos que reunirnos ¿cuándo? hasta que al final se concretó luego varios intentos fue una reunión muy animada tomando café y sándwich algunos dirán que raro café y sándwich los que no conocen estuvimos conversando casi cuatro horas riéndonos recordando anécdotas la reunión se tuvo que terminar porque la cafetería ya tenía que cerrar no sospechábamos que sería la última vez que lo veríamos con vida falleció el 28 de noviembre de 2023 en su casa rodeada de su familia apretadamente eso es lo que les quería expresar y también mencionar que como dio nuestra promoción siempre ha tratado de ser muy unida hemos tenido reuniones todos los años desde que hemos terminado esta es la foto de la primera reunión cuando terminamos el año 75 y en los últimos años hemos decidido hacer dos reuniones por semana porque estamos viendo que el tiempo nos está quitando a varios compañeros por último una cuestión importante Jorge también era un deportista siempre participaba en fútbol o fulbito y también era una persona que le gustaba mucho el criollismo y no pocas veces nos reuníamos en su casa para escuchar algún conjunto cantar tocar y eran reuniones bastante simpáticas bueno quería hacer este resumen de la semblanza a nuestro compañero y decirles que siempre lo tendremos presente ¿no? él fue un elemento aglutinante en nuestra promoción no fue el único ciertamente pero fue uno de los más constantes y yo creo que eso vamos a tratar como hemos dicho de perpetuarlo no porque estemos haciendo ahora un homenaje sino teniendo siempre reuniones periódicas para estar siempre pendientes de recordarnos de él bien muchas gracias agradecemos al doctor Fernando Vélez Vilcapoma a continuación invitamos a subir al estrado a la señora Frecia Hermosa Lanao esposa de quien fuera el doctor Jorge Casas Castañeda para recibir un presente conmemorativo de manos de la doctora Meilín Afan Lán Gracias Gracias.